Ahora que pase todo, en este computador el viento es muy normal. Ahora que llevo. Primero combate aéreo. Enfrentar al enemigo con tus condiciones es perfecto para tener la destaca. Ahora continúa a portar la General. Una de mis favoritos, la pasada giratoria. Esa holotecnología es avanzada. Con las piezas correctas podría ser la portátil. Los enemigos desarmados son mucho menos peligrosos y es muy satisfactorio noquearlos con sus propias armas. Juntos por uno. ¡Total! Esto es brutal. Dios bendiga, Peter Parker. Ahora combinemos ambos movimientos. Esa es la luz donde se daña a los enemigos en el aire sin tiempos para controlar multitudes. Además que esto me quisimos como gritas. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No es una broma! ¡Es una advertencia directa! ¡Suscríbete al canal! ¡Error del sistema! Adiós a los ladrones. Ahora arreglar el simulador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Demonios salados? ¿En verdad suena genial? Estoy comenzando a sudar. ¡Ah! Ya casi lo logras. ¡Todo espectacular! ¡Todo espectacular, Mahir! ¡Todo espectacular! ¡Todo espectacular! ¡Hola, amigos! Muchas gracias por contar a la gente sobre este podcast. Saltamos del 136 al 87 en las listas. ¡Vaya! ¿Cómo terminas rápido con una pelea, puñetazos? No uses tus puños. En este desafío, toma cosas. Gíralas y golpea a los enemigos con ellos. Puedes agarrar objetos, armas enemigas, incluso a los enemigos. Ganas un punto por impacto. Ve al inicio cuando quieras. ¡A lanzar! ¿Bien? Estoy listo. ¿A levantar un arma de las manos de un tipo y arrojárselas de vuelta? ¡No es cohesión apuntada! ¡Eso se sintió bien! ¡Gracias! 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 Recuerda que puedes enredar a los grimpos y hacerlos girar para golpear a uno. Es muy satisfactorio. No puedo solucionar su impacto. Casi lo logré, pero no fue suficiente. ¡Gracias! ¿A levantar un arma de las manos de un rijo y arrojárselas de vuelta? Es poesía, ¿verdad? ¡Aquí sea! ¡Bueno, sí! ¿Girar, gente? ¡Muy satisfactorio! ¡Pit tiene razón! Este giro parece un poco loco, pero sí que es efectivo. ¡Fleppy! Recuerda que puedes enredar a los grimpos y hacerlos girar para golpear a uno. Es muy satisfactorio. ¡Esto se sintió bien! ¿Qué te parezco ahora, holograma? Siempre busco excusas para decir espectacular. Así que espectacular, maestro. o ASSISTOS ASSISTOS Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, soy Simon Krieger, y lo que está a tu lado es un reactor de Newform. Una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo Harlem. ¿Seguro que estás pensando? ¿Cómo es posible? Y la respuesta? Esta es Newform. Estamos aquí para ti. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No se ve? No se ve nadie. Vaya, esta noche será larga. Vaya, esta noche será larga. Veneno es buen nombre. Veneno es buen nombre. Veneno es buen nombre. No se ve. 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 No se ve una luz. Mentira la forte. ¡Agora mussos virtues a Para habían đi, Simon? Ah, ah. No se ve otra vez. Dos. Dos. Vaya. ¡Vamos! ¡Busquen las rutas de envío! Oye, ¿estás en la plaza? Ajá. Tenías razón. Una entrada ilegal. Parece que están tras el Newport. ¿Newport? ¿La ruta del reactor? No está instalado. Están hablando de envíos. Extraño. Oye, ya compré las cosas que necesitaba tu mamá, pero ¿quieres saber dónde estás? La cena está casi lista. Bien. Intentaré acabar con esto. Gracias. ¿Puedo ralentizarlo si uso mi nuevo poder de veneno? Manténganlo aquí. ¡Que no siga avanzando! Oye, atrapa. No veo el menor enfrentarte. ¡Enorme! ¿Están llevando el miedo? ¡Amerigua el combate! ¡Amerigua el combate! ¡Amerigua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaban hablando de envíos de New Form. Debo averiguar qué encontraron para saber dónde será el próximo ataque. ¡Suscríbete al canal! Debo ir a casa. La cena de Navidad suena bastante bien en este momento. Investigaré sobre ese grupo y los envíos de New Form mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es perfecto Sencillo, elegante ¿No te gustaba el jazz cuando era pequeño? Tu papá me enseñó a amarlo El timbre se dañó hace años Miles, ¿puedes abrir? Por supuesto ¿Cómo están tus padres, Ganky? Hace mucho que no hablo con ellos ¿Están bien? Aquí hervieron una tortuga marina del tamaño de un labrador frente a muerto ¿Fin? Hola Arreglé el timbre Qué bueno verte ¿Cómo estás? Han pasado... Meses Todo cambió mucho Sí Así es ¿Es nuestra invitada de honor? Vamos, entren La cena está casi lista Fin Qué gusto que hayas podido venir Gracias por invitarme, señora Morales Te extrañamos Bueno, en especial este de aquí Eh, hola ¿Fin? Él es Ganky Mi amigo de la Academia Brooklyn Visions Ganky Ella es Fin Mi mejor amiga Mi otra mejor amiga Ah, sí Ganaron la Feria de Ciencias de Secundaria del Condado, ¿no? Hicieron un... Este... Convertidor de energía ¡Embrujada! El cablado de este edificio es un desastre Revisaré el interruptor Gracias Así que... Navidad a la luz de las velas Juro que no lo dañé cuando arreglé su timbre No lo había pensado Ay, mal El interruptor no tiene energía Déjame revisar si se ve algo desde la escalera de incendios Sí, no alcanzo el transformador desde aquí A menos que use algo súper pegajoso ¿Puedes ver otros edificios a oscuras? Hay gente en la azotea No puedo subir Sí, es en toda la cuadra Espero que nadie pueda verme aquí arriba No sé La tensión aquí es de derrobo a la fe Una bella en la azotea Espera dos horas No mires por la ventana No mires por la ventana Dice que Mike tenga suerte afuera Es usted Los calentadores se nos ayudarán a salvar La bioelectricidad puede derribar a Rino ¿Pero podrá salvarla a Navidad? ¡Vamos! ¡Funcionó! Vaya que luces tan brillantes No pensé bien esto Tengo que volver a entrar rápido Sigue distrayéndolas, Ganky Vamos, Ganky ¿Miles está aún afuera? Por cierto ¿Qué tal una foto? ¿Justo ahora? Sí, pues Los momentos valiosos Hay que capturarlos ¿Por qué no esperamos a Miles? No Odia las fotos De acuerdo Júntense bien ¿Listas? Buena foto Quedó genial Ah Hola Miles ¿Listos para comer? Ustedes sienten No me encargo Huele rico Huele rico Ah Finn Cuéntanos a qué te has dedicado ¿Sigues en el club de robótica? Me retiré Pero estudio biotecnología por mi cuenta. ¡Nerds! Lo dice el que se pone corbatín para ir a la escuela. Solo los martes. ¿Tu hermano Rick aún trabaja para Rockson? No sé cómo alguien seguiría trabajando allí después de su último anuncio de campaña. Atacó directamente a Simon Krieger. Eso me recuerda. Ganki, ¿tienes talento para las redes sociales? ¿Podrías correr la voz sobre el mítin de mañana? Sí. Seremos tendencia a medianoche. A veces parece que mi verdadero oponente es Simon Krieger. Rockson tiene demasiada influencia aquí, pero únicamente responden a sus accionistas. Harlem necesita a alguien que luche por la comunidad. Esa es la voz de discurso de mamá, por si no lo notaron. ¿Quiere revisar esto antes de que lo publique? ¡Sí! ¡Todavía no lo envíes! ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? No sé. Distraída. ¿Quieres hablar de eso? Hoy no. Es Navidad. ¿Cómo te sientes después de irte de Brooklyn? Pues... Bien. Lo odias, ¿no? Nah. Esa es tu voz del odio, pero soy muy educado para decirlo. No. Es que... No conozco a nadie aquí y siempre tengo que preguntar por las direcciones. Necesitas un buen restaurante, una barbería, un lugar donde jugar baloncesto, instalarte. ¿Y si salimos mañana? Solos tú y yo. ¿No estás muy ocupado? Estamos en receso. Puedo posponer la tarea por lo menos otra semana. Bien. Te escribo. Es una cita. Digo, no romántica. Ya sabes, una cita de amigos. Sigues tan sutil como la última vez que te vi. Miles. ¿Qué? ¿Estás despierto? No. No dormí anoche. Diseñé una aplicación para tu nuevo traje. Tiene un sistema operativo personalizado nunca antes visto. Lo ejecuté con un desmontador para hacerle ingeniería inversa a la arquitectura del complemento y... Te quedaste dormido, ¿verdad? ¡Mau! Aquí estoy. Sí. Casi termina de compilarse. Gracias. ¿Listo para probar mi app? Sí, viejo. Hagámoslo. Me conecté a tus estadísticas. Pongamos a prueba a este bebé. ¡Súper! Puedo ver todo lo que ves. ¿Cómo haces para no vomitar todo el tiempo? ¡Mucha práctica! ¡Muucha práctica! ¡Muucha práctica! ¡Muucha práctica! Bienvenido a Amistoso Vecino 1.0 Permite a los neoyorquinos solicitar tu ayuda y denunciar crímenes en curso Buena interfaz Gracias Ah, mira, acaba de llegar una solicitud La solicitud vino de alguien llamado Aaron Davis Espera, ¿qué? ¿Qué dices, mi tío? ¿Sabe que eres Spider-Man? No, seguro es coincidencia Me dirijo a la parada del metro Ah, ¿qué está pasando? Ah, hola, ¿necesita ayuda? Soy Spider-Man, por cierto Sí, lo sé Aaron Davis Creo que alguien está jugando con los sensores Recibo datos incorrectos del relé principal encima de Grand Central En camino Espera, espera ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh, está de vacaciones Pero descuide, yo me encargo Definitivamente no me reconoció Ops, está llamando por la aplicación ¿Está llamando por la aplicación? Habla Spider-Man A menudo, por ayuda No tenía forma de contactar No tenía forma de contactar Bajo mi cuidado Me hace quedar muy mal ¡Guau! Cuando los arreglemos Puede decirle a su jefe Que tuvo la iniciativa de usar la aplicación El amistoso vecino Spider-Man Eso, Aaron Me das verte con los sensores No tenía forma de contactar Ahí están los sensores Hay demasiados cables en este Eso debe estar interrumpiendo la señal ¿A dónde van estos cables? Tengo que entrar a esa caseta ¡Ey! ¡Oye! Algo está bloqueando los relés de la señal ¡Vaya tecnología! Odio hacer esto, pero... Los sensores ya funcionan ¿Qué hiciste? Me encargué de quien los estaba dañando Y parece que se le quedaron algunos juguetes ¡Ey! Tendré que llamar después ¡Guau! Lo podría usar para hacer esos holodrones Que diseñó Pete Esto tiene una radiofrecuencia única ¿Será que puedo rastrearla? Parece que hay muchas más por toda la ciudad Es el momento para probar esos nuevos holodrones ¡No te levantes, Spider-Man! ¡O nos juntamos! ¡Tiene tecnología! ¡Hologrape ya! ¡Ey, Underground! Debemos dejar de encontrarnos así ¡Vaya, estos drones esperan una gran idea! ¡Incluirme! ¡Dónde ha sido un enfrentado! ¡¡Engúrme! ¡De dónde ha sido un enfrentado! ¡Aquí tienes! ¡Bien! Ojalá los trenes ya funcionen. Debería reportarme con el tío Adam. ¿Sí? Señor Davis, ¿cómo están las cosas ahora? Recibo una señal, pero no hay trenes en la tienda. Algo debió pasar en el patio. Los Underground eran los que dañaban los sensores. Estoy pensando... ¿Roxon usa el metro para enviar el New Form? ¿Roxon? Ah, el sistema de metro fue diseñado para transportar personas, no carga. Pero esta línea fue actualizada cuando entró Roxxon Plaza. Quizá lo estuvieron usando bajo cuerda. Le haré seguimiento. ¿Y mencionó a su hermano? ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no lo creo. Tuve que hacer cambios para representar este trabajo, pero los extraño. En especial a mi sobrino. Solíamos mezclar música juntos. Pues, quizá ahora pueda volver a verlo. A ellos. Su familia. Eso espero. Sí, debo irme a enfrentar a los Underground. ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 Podría hacer algo nuevo con esto ¡Gracias! ¡Gracias! Los Underbrom, están acabando con todo Quizá los detenga con discreción ¡Date prisa! ¡Que le dijo que entráramos y saliéramos rápido! ¡Esto toma tiempo, bro! ¿Qué fue ese ruido? Otra victoria para Spider-Man. No me mires, no me mires. Buen momento para probar el visor de Pete. Genial. Ahora puedo rastrearlos. ¿Crees que todo este plan funcione? Si no es así, a ti interés se lo jure otro plan. Uno menos. ¿Por qué se tarda tanto? No sé, estos tipos dijeron que sabían lo que hacían. Deberíamos avisar a ti en querer algo. ¿Los delatarás? Si es lo que se necesita para estar mejor. ¿Qué sucede con esta cosa? ¡Apásame! ¡Este está de mal! ¡No eres tan nudo! ¡De la mierda que no puede ser de nosotros! Tengo una teoría. Intentan interceptar el Newform. ¿Me acerco? ¡No! ¡No te pierdas en el centro de tu corazón! ¿Esto es tuyo? Son todos. Ahora a regresar los trenes a las vías. Quizá estén los controles en la oficina. ¡Tinkerer! El tío dijo que es su líder. ¡Ay no! ¡No! Destrozaron los controles. Tendré que poner los trenes en las vías manualmente. O con telarañas. Usaré esa plataforma giratoria. Giro la plataforma, arrastro los vagones con telarañas. Funcionará. Esperaré hasta que esté en el suelo. No. No. Necesito que se quede abajo. No. No. ¡Sí, eso es! Ahora los demás. Los underground buscan los envíos de New Form, luego acaban con el metro. Bueno, ¿será que intentan evitar que el New Form llegue a la ciudad o qué? Debería mover el vagón que ya está en la plataforma. Luego me ocupo de los demás. Sí funciona. Ya casi. Tengo que ponerme enfrente. Sí. Bien, uno más. Tengo que mover otro vagón igual que el primero. Este tren bloqueará a ese. Ese que está perpendicular a las vías servirá. No. 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 Podría arrastrar el que está en el suelo y ponerlo en la plataforma. El tío Aaron parecía hablar en serio y no se devolver a la fundación. Debería hablarle. Como un baile, mi papá nunca habló de lo que pasó entre ellos. Debió ser feo. ¡Eso es! ¡Funcionó! Ya hay trenes en las vías. Necesitan energía. También rompieron los controles de aquí, pero no el generador. Bien. Puedo usar eso para dar energía a los trenes. Creo. Mis telarañas son conductoras. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bastante bien. Me topé con una conspiración en mi vecindario. ¡Clásico! ¿Tienes algún plan? Lo estoy haciendo sobre la marcha. Como un verdadero España. Pues si me necesitas, estoy a una llamada de distancia. Y aún vuelo sobre la rata, pero está bien. Claro. Ah, y gracias por el regalo. ¡Es asombroso! Te lo ganaste. Ah, MJ me necesita. Debo irme. Adiós. Amigo, ¿lo del metro tiene la aplicación arreventada? Tienes muchas solicitudes. Por ejemplo, esta es de Theo. Este tipo es genial. ¿Ah? Debería investigarlo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno en Nueva York en este momento. Revísala tan pronto termines con tu tío. Él aún no sabe que eres tú, ¿verdad? Estuvo cerca un par de veces, pero no me descubrió. Revisaré la aplicación cuando termine aquí. Nos vemos. Llamaré a Finn cuando termine de ayudar al tío. Hola, señor Davis. Ya casi llego. Debes apresurarte, Spider-Man. Llegaron los Underground. Lusieron bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? Creo que no les gustaron tus reparaciones. Iré lo más rápido que pueda. Resista. Y no salga. Ya tengo algunas ideas de cómo usar esto. ¡No, señor! ¡No! ¡No! ¡Tengo que parar esto! ¡Abra un fuego! ¡No intenta levantarlo! ¡Fue un gran error entre nosotros! ¡Volarán toda la línea! ¡No si puedo evitarlo! ¡Que funcione! ¡Muy bien! ¡Bombas desactivadas! ¡En cuanto a estos tipos! ¡No puedes con nosotros! ¡Muy bien! ¡No puedes! ¡Hay más en las vías superiores! ¡Allá voy! ¡Fuego contra el Spider-Man! ¡Hay otra al otro lado de la intersección! ¡Hay otra al otro lado de la intersección! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Muy bien! A ver, anoche se enteraron de que enviara el Newform en tren. ¡Y hoy atacan los trenes! ¿Por qué? ¿Para detener el Newform? ¿Para robarlo? ¡No puedes con nosotros! ¡No puedes con nosotros! ¡A ver! ¡No! 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 Lo lograste, chico. Trenes en marcha, los Underground fuera. Buen trabajo. El próximo tren llegará en cinco minutos. Por favor, no se acerquen al tren que llega. ¿Está bien, señor Davis? Sí, gracias a ti. Ah, sí, aquí tienes. Pase de metro ilimitado por un año. Gracias. ¿El nombre está correcto? ¿Cómo...? Tengo que irme. Espera, Miles. Lo sospeché cuando vi las noticias ayer. Al verte enfrentando a los convictos que se fugaron, los movimientos que hacías, podría jurar que estaba de vuelta en el parque jugando contigo y tu papá. Eras ágil entonces. Mucho más ahora. Tranquilo. No se lo diré a tu mamá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mírate. Si tu papá te viera ahora. Tal vez se asustaría. Sin duda se asustaría. Entonces, ¿reemplazarás al otro Spider-Man? Nah. Como dije, él está de vacaciones. Claro. Y te dejó a cargo. ¿Sí? Mucha responsabilidad para un niño de tu edad. Puedo manejarlo. Eso espero. Pero escucha. Si se te complican las cosas, llámame. Estoy para ti. ¿Entendido? Claro. Gracias, tío. Ganky dijo que la app está arrasando. La ciudad sí que necesita un Spider-Man. Debería patrullar un rato. Gracias por... Gracias, tío. Gracias, tío. ¿Veíte? Gracias, tío. Gracias.